El apoyo a los emprendedores de nuestro cantón se hace efectivo, todo cuanto sea necesario el aporte del GAT municipal de Catamayo. En este marco, las candidatas a Reina de Catamayo fueron invitadas por la agencia de modelos Riband Models al evento denominado Fashion Arte Moda Catamayo 2015. En su cuarta edición, una noche de modelos, reinas, artistas, pasarela, que se vivió en Mambo Discoteca el pasado sábado 25 de abril a partir de las 21 horas. Las siete hermosas candidatas a Reina de Catamayo desfilaron en pasarela, dando realce a este evento. La primera autoridad del cantón, por su parte, manifestó que es importante apoyar a las iniciativas de los empresarios de Catamayo, en este caso Riband Models. Bueno, en esta noche las candidatas han sido invitadas por el evento de Riband Models. Yo creo que es importante apoyar al talento catamayense, felicitar por la organización. Hemos podido observar a todas las candidatas a Reina del Cantón Catamayo en diferentes presentaciones con trajes muy hermosos de un diseñador de renombre como es Gustavo Otero. Richard Iván Vélez, el organizador del evento, manifestó su agradecimiento por el apoyo brindado por parte del GAT Municipal de Catamayo a las iniciativas de los catamayenses. Efectivamente, yo me siento muy agradecido en esta ocasión del GAT Municipal, en especial de la señora alcaldesa, por el apoyo, por el espacio que ha dado para que en esta pasarela de hoy se presenten las candidatas a Reina del Cantamayo. Esto es muy importante, con el apoyo de la empresa pública, de la empresa privada, uno puede llegar a poder dar a conocer este tipo de propuestas, propuestas interesantes que van encaminadas para poder desarrollar y cambiar la mentalidad y visualizar los eventos con un ámbito totalmente diferente. Gustavo Otero, diseñador lojano, dijo sentirse asombrado de ver tanta belleza y sentirse muy orgulloso como lojano que es. Asombrado de ver tanta belleza, de ver tanta elegancia y chicas demasiado, no, muy muy orgulloso, me siento tan orgulloso como lojano que soy. Me pareció un evento espectacular, Iván Vélez, lo veo una persona muy emprendedora, primera vez que estoy en este tipo de eventos Iván y me pareció algo emocionante, como diseñador me siento orgulloso de haber participado en este evento. Asimismo expresó sus felicitaciones para la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero Luzuriaga, que también fue invitada especial de este evento. Ya para mí es una triunfadora, ya para mí es una mujer de empuje, fuera de que es una mujer guapísima, es una mujer muy inteligente.